Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigo, la prensa tradicional, la prensa fifí, la prensa chayotera, no solo se da en México, también en otras partes del mundo. Resulta que el día de ayer un periódico de Estados Unidos arremete contra el gobierno de México y le dice al presidente que debe de aceptar la realidad de la economía mexicana. También le aclara que debe revisar bien sus datos. Este periódico, me atrevo a decir, es muy reconocido mundialmente y estamos hablando del Financial Times a que el día de hoy el presidente le pide a través de las conferencias mañaneras que le dé una disculpa pública al pueblo de México. ¿Por qué? Precisamente porque ahorita está empezando a decir y a salir y a atacar y qué pasó cuando estuvo la época neoliberal, cuando México estaba sumido en la miseria, en la pobreza, cuando estuvieron las reformas energéticas. ¿Dónde estuvo? A ver dónde estuvo en la recesión económica, me parece del 94, cuando le tuvieron que quitar tres ceros al peso. Si no, imagínense un dólar iba a estar en no sé cuántos miles de pesos. Ah, pero eso no dijo nada. Y miren amigos, estas son las publicaciones que saca el Financial Times en contra del presidente. Dice, AMLO necesita no seguir confiando en sus propios datos, dice el Financial Times, una publicación de El Universal. Saca reporte de Índigo y dice Financial Times, AMLO necesita aceptar la realidad económica. Este es el tuit que saca el Financial Times y dice, México, el presidente, perdón, el presidente de izquierda mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ganó el año pasado en un manifiesto de cambio transformador. Pero primero debe de aceptar la realidad económica y el tiempo se está quedando corto para empezar. López Obrador no puede venir a cambiar lo que pasó en más de 80 años que gobernó el PRI y de los 36 años del régimen neoliberalista en su pleno apogeo. No puede venirlo a cambiar en seis meses, por el amor de Dios. López Obrador no es Houdini, no es Harry Potter, no es dice, abra cadabra y listo, México renovado. Además, esto es un cambio de todos, no solo del propio presidente, también de los mexicanos. Aquí hay otra publicación, dice el día de hoy el presidente, el Financial Times debe disculparse. Podrán ser muy famosos, pero no son objetivos. También aquí hay otra publicación de la página Regeneración y menciona, AMLO, Financial Times debe ofrecer unas disculpas a México. Pero amigos, para que quede más claro, vamos a ese momento en la conferencia de prensa, donde le menciona el presidente López Obrador que el Financial Times debe disculparse. Ese periódico, con todo respeto, debe de ofrecer disculpas al pueblo de México. Porque ese periódico, se quedó callado, mientras se imponía la corrupción en México. Nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales. Y estoy esperando que ofrezcan disculpas. Podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos, no son profesionales. Hablaba yo aquí de otro periódico mexicano, de El Financiero. Este, está mejor El Financiero. Bueno amigos, pues así responde el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa del día de hoy. Y qué bueno, porque no están siendo objetivos. Pero miren, ¿quieren leer parte de este texto del Financial Times? Miren amigos, para empezar, esta es la publicación original. Obviamente está traducida al español. Y dice que el presidente de México ganó el año pasado las elecciones. Al identificar los destellos de la corrupción y la desigualdad de riqueza, López Obrador propuso una combinación de remedios austrián en el gasto público, funcionarios frugales y honestos y políticas finales neoliberales. Es decir, quiere mencionar en este primer párrafo que López Obrador hizo muchas promesas, y que va a acabar con la corrupción, y que cuando él llegara, se iba a acabar todo esto. Hay que aclarar, está empezando el presidente, no puede venir a quitarlo de la noche a la mañana. ¿Sigue habiendo corrupción? Sí. ¿En gran cantidad como había antes? No. ¿Siguen robando los de arriba? No. Al menos las cabezas más importantes, los secretarios, quienes eran, y son el personal directo del presidente, que se llevaban una gran tajada del pastel. Te voy a poner un ejemplo, imagínate un secretario, y es un ejemplo. Se robaba, vamos a ponerle, mil millones de pesos. ¿Y cuánto es la corrupción que hay abajo? Que sí, es mucha, es cotidiana, se puede ver día a día, y también el mexicano se presta a ello, porque por eso debe ser un cambio de todos, no de servidores públicos, también de ciudadanos. Pero supongamos que uno de las personas de abajo, de los operativos, ¿cuánto? Se robaban, diez mil pesos. A lo mejor exagero mucho, ¿eh? Pero no vas a comparar diez mil pesos contra mil millones de pesos, que sí es una gran cantidad, muy abismal, en diferencia, en lo que robaban los de arriba que los de abajo. Dice aquí, algunos inversores no le toman la palabra, consideran que el historial como alcalde fue muy pragmático desde el dos mil al dos mil cinco. La repentina renuncia de Carlos Urzúa, el respetado ministro de finanzas y la voz más fuerte de la prudencia fiscal dentro de la administración. Carlos Urzúa era una persona más estadística, más analista, si López Obrador es más natural, más espontáneo. Obviamente, el trabajo como secretario de Hacienda no es fácil, ¿eh? Es mucho estrés. Imagínense recaudar el dinero del país y administrarlo de cierta manera que López Obrador está pidiendo que se cumpla a los jóvenes, a los adultos mayores, a los campesinos, a los programas, a los proyectos, a todo mundo. Que, por cierto, mucha gente lo tacha de populista, pero eso es lo que hacen los diputados en elecciones y luego te mandan a la fregada. Te pagan, te compran tu voto y luego se olvidan de ti. López Obrador no. Aún así, sin compra de votos, ganó la elección y ahorita está apoyando a todos. Ah, por eso mismo, la recaudación fiscal que hacía el secretario de Hacienda para poder solventar los gastos del gobierno, imagínense. Y luego los gastos, que luego el presidente López Obrador dice vamos a invertir aquí, no vamos a endeudar a Pemex, vamos a invertirle a Pemex, vamos a hacer el Tren Maya, vamos a hacer las refinerías, vamos a ser jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, etc. Entonces, pues esto a Carlos Urzúa tampoco le parecía mucho. Ya sacó también que habían diferencias con Alfonso Romo. Entonces, que no vengan aquí a decir este periódico cuando no está siendo muy objetivo. López Obrador lo dijo. Dice aquí, miren, por cierto hay una publicación, miren, aquí Tatiana Cloutier lo que dijo en la cámara, dice de cobarde y responsable, así acusa a Tatiana Cloutier era Carlos Urzúa. Ricardo Monreal menciona en una publicación que ya era previsible la renuncia de Carlos Urzúa. Félix Salgado Macedonio dijo qué bueno que se salió Carlos Urzúa. Salen publicaciones donde Carlos Urzúa era un continuismo del neoliberalismo. La verdad, miren, yo en esa persona me atrevería a decir que pues confiaba, ¿no? Más que nada porque el presidente López Obrador lo acogió, lo puso en ese puesto. Pero bueno, esas son las cosas que hay como en todo trabajo, diferencias, discrepancias que el presidente López Obrador las enfrentó con él mismo, lo mencionó en una mañanera, por si se mete aquí un fifí a decir puras mentiras, dices, es que todo eso se basa desde las conferencias de prensa, de la información oficial. Y ahí aclaró que habían diferencias con él, que un programa, un plan que había establecido él, Carlos Urzúa quería llevar otro y habían diferencias con Poncho Romo. También dice aquí, los mercados respondieron marcando a la baja las acciones y la moneda de México en un 2%. Que no sean mentirosos, señores. El tipo de cambio, de hecho, aunque en estos últimos días, de ayer, antiera, hoy, de estos últimos 3 días, ha subido el precio del dólar. Sí, pero está en 19 pesos con 8 centavos. Y veanle, subrayo aquí, está a la baja. Como podemos ver, el dólar está a la baja y aún así, estando a 19 pesos con 8 centavos ya, que se había disparado 19 pesos con 26 centavos, está más barato el dólar que cuando lo recibió con Peña Nieto. ¿Y qué decir de las publicaciones que salen en internet? Inversión extranjera directa sube 6% en el primer trimestre del gobierno de AMLO. Captación de la inversión extranjera directa creció 7% enero a marzo. México captó 10 mil millones de dólares de inversión extranjera. AMLO, inversión extranjera directa aumentó en primer trimestre. ¿De dónde sacan estas publicaciones este periódico que se hace llamar muy famoso pero que no es objetivo? Y vean, solito yo se echan la soga al cuello, ¿eh? Y así, amigos, leyendo parte de este texto, hay muchas cosas que no concuerdan. Por ejemplo, aquí, el dinero, ¿dónde va a sacar para invertir en Pemex? ¿De dónde va a sacar para construir las refinerías y apoyar a todos los jóvenes? Pues fácil, eliminando la corrupción. Una métrica que no querían medir los políticos de antes, sabían cuánto era lo que se llevaba, miles de millones de pesos, si es que a lo mejor no lo podemos cambiar a dólares, puede ser. Ahí vean al Peña Nieto, tranquilo de la vida, ¿qué está haciendo? ¿de qué trabaja? No me digan que con su sueldo de presidente ahorró mucho dinero y se puede dar los lujos ahorita. No seamos ingenuos, amigos. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal, te invito a que te suscribas a dos canales, Notiexpress.mx y al canal Benditas Redes Sociales. Nos vemos en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, eso fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.